aleluya recordando siempre que en cristo todo lo puedo en cristo que el que me fortalece aleluya todo que no vivo yo sino cristo vive en mí recono también que cristo es el que abre la puerta y es el que la cierra aleluya cuando la puerta se abre es por ahí el plan es por el asunto cuando la puerta se cierra no es por ahí me aguanto hasta que cristo la abra a mi hermano recordamos siempre hermano que somos hemos sido crucificados juntamente con cristo que no vivo yo más cristo vive en mí eso nunca se nos va a olvidar que en cristo hemos sido hemos sido que cristo nos santificó nos justificó nos salvó nos liberó nos sanó cristo nunca olvidemos al rey de reyes señores señores que es santo 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 ese es el rey de reyes señores es el que va ante nosotros van 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 con sabiduría con con todo interés a con prudencia conseguimos los objetivos porque cristo es el que va ante nosotros haciendo su palabra eso lo que le agrada a él y eso es lo que usted yo hermano yulene lo que usted va a tomar eugenia lo que en marsilpa lo que están ahí conectados todos los que están conectados ahí que son bastantes no va a decir me perdonen lo que no me sea nombre pero ustedes son esas personas hombres y mujeres que son prudentes que vamos para adelante para el reino de jesucristo cumpliendo la gran comisión mi hermano que él siempre esté contento con nosotros mi hermano que que él diga bien bien siervo fiel en los pocos me fuiste es fiel y al mucho te pondré aleluya entren acá al gozo del señor esa es nuestra voluntad es la voluntad de cristo y esa es la atención en otro objetivo que cristo esté contento con nosotros así que vamos a hacer más conferencia liberación ante la gente liberación que miles y guerreros se levanten a hacer a liberar a enseñar guerra espiritual con crédito vamos con todo en el nombre poderoso de jesucristo a conquistar toda venezuela y la república americana y todos los países que cristo 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 para que congan quién realmente escrito escrito es amor también poder